Chicos, silencio ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Ah, es la boca de... Nadie, no entiende, no entiende Listo, soy la de... Hola chicos, ahí está entrando Soy yo y la de... La de Galeblon, la manicura ¿Estás listo? Sí ¿Sabes la letra? No, porque yo le quiero contar a la gente Yo le quiero contar a la gente que siempre que me toca hacer una escena con Santiago Tecero Nunca se sabe la letra, nunca Bueno, hablo con Enrique Pinti Disculpa, porque yo soy una persona muy profesional Siempre me sé la letra ¿Tú también? ¿Querés que te la diga? No creo ¿Querés que te la diga? Bueno, sí, decí tu parte Así que Tamara está full con el modelaje, ¿no? Sí, puede ser Lo que me llama la atención es que no hay... No hay... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay un ensayo con los populares porque no estuvo el ensayo Y no, bueno, visto ahora que es una modelo top Tiene muchos compromisos Viste que a ellas las invitan a todos lados Ah, no exageres que Tamara de top no tiene nada Mirá Por ahora Ah, se lo olvidó, se lo olvidó, se lo olvidó No, dije, mirá Por ahora no será nadie Pero la poquita Tamara va a llegar muy lejos, ¿eh? Lejos, 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 lejos No esperamos, no le vamos a ver nunca más Porque no le habría amontonado Everything LEADS Producción